Un varón de Dios, el hermano Bartolomé, que predica un evangelio poderoso, un evangelio con poder, no el evangelio que se predica hoy en las iglesias, ese es el evangelio que predico yo también en las calles, aquí en La Fortuna, hoy me deleito en ver a este hermano que hace esa obra. Amén, gloria a Dios, no son leyes de Dios, aleluya, gloria a Dios, eso si es poder del evangelio, igual que en el principio, esto ya no será igual, esto se acabará, ¿sabes por qué? Porque desde los tiempos antiguos, Dios ha llamado al hombre, aleluya, gloria a Dios, Y lo ha llamado, venga, yo quiero ser tu amigo, venga, que yo soy tu padre, oiga, y Dios siempre está así, hijo, métete aquí, para que no te caigas, porque yo soy tu padre, pero el hombre no entiende eso. Amén, gloria a Dios, ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Oiga, mi amado, estamos viviendo días muy peligrosos, gloria a Dios, y días de realidad, esto no es un engaño, nahal, ni esto es una falacia, es que hoy se están cumpliendo todas las cosas. El padre se levanta concha al hijo Y el hijo concha al padre Estamos en la fortuna de San Carlos Este barón viene desde lejos El señor lo tiene por unos días aquí en este pueblo ¿Sabes qué dice la profecía? Entregaron los hijos al diablo Y por eso el mundo está como está Porque a lo bueno se le dice malo Aleluya, gloria a Dios No hay un predicador Este es loco No, loco no Loco es el que dice que aquel es loco Aleluya, gloria a Dios Si no quiere salir de este mundo Que pronto va a ser consumido Santo el señor Hay una escritura Hay una palabra No, loco es el que dice malo